Se celebra el día del Cristo de la Misericordia Una liturgia muy interesante dada que fue por decreto del Papa Juan Pablo II Una vocación al Cristo de la Misericordia Aquí en este Templo de San Miguel Tiene mucha historia como se llevó a cabo este festejo ya que inició en el 2008 Porque esta imagen del Cristo de la Misericordia andaba de peregrino Se festeja porque el mismo Señor Jesús de la Divina Misericordia pidió que se festejara Que se celebrara una misa solemne el primer domingo después de Pascua O sea después del domingo de resurrección que es el día de hoy Pero el Señor pide que se haga una novena de rosarios de la coronilla así se llama Y esa novena se inicia el Viernes Santo El Viernes Santo Y nosotros Grupo de Oración tenemos desde el 2008 hasta esta fecha Este, celebrando aquí en San Miguel Primero fue, este, nos apoyó el Padre Benito Cuenca Mayo Y ahora nos sigue apoyando el Padre Rosendo Rodríguez de Jesús Y contamos con él, con su apoyo Y el apoyo de toda la comunidad De las personas que hemos visitado en sus hogares El Padre Rosendo Rodríguez de Jesús El Padre Rosendo Rodríguez de Jesús El Padre Rosendo Rodríguez de Jesús En este templo de San Miguel Dado que las imágenes eran peregrinas y andaban de casa en casa Ahora, cada segundo semana después de la resurrección Se festeja aquí en este templo de San Miguel El Padre Rosendo Rodríguez de Jesús El Padre Rosendo Rodríguez de Jesús